En el vídeo de hoy vamos a ver diferentes especies de acuáticas, diferentes especies de patos que había, sobre todo en un estanque presente en la pasada edición de la Feria Cinegética y Ganadera de Guillena. Y aunque en esta edición hubo menos ejemplares de otras especies, nosotros hemos acudido ya en varios años y fuimos testigos de años anteriores donde había muchos más ejemplares, nunca falta este estanque casero a la entrada de la nave donde estaban todos estos ejemplares. Algo muy llamativo para todos los presentes, pero sobre todo para los niños, que los atrae rápidamente para ver cómo nadan todos estos animales que vais a encontrar grabados aquí en el vídeo de hoy. En la Feria Cinegética y Ganadera de Guillena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!